Es oportuno establecer a esta hora un contacto con nuestra enviada especial a Honduras, Adriana Sibori, para actualizar la información. Adriana, bienvenida. Bueno, a raíz de estas inconsistencias denunciadas por algunas toldas políticas que hablan de irregularidades en el escrutinio de los votos, vemos que el sector que más protesta, los que protagonizan estas protestas son los estudiantes. Hay mucha expectativa también en torno a lo que puedan ser las declaraciones de esta noche de la candidata Xiomara Castro. Adriana, adelante. Hola, Abraham. Hola, Sofía. Sí, hay mucha expectativa ante lo que van a ser esas declaraciones hoy a las 7 de la noche, hora local. ¿Qué se espera? Que la candidata Xiomara Castro dé lo que ella dijo, pruebas de lo que considera un fraude. Le robaron las elecciones, ha dicho ella principalmente. Luego de que esas pruebas, ellos han dicho como Partido Libre, van a decidir qué van a hacer. Hasta ahora lo que se sabe es que van a impugnar en ese periodo hasta el día 6 de diciembre. Recordemos que son 10 días para impugnar y el 6 de diciembre es el último día. Mientras tanto, por ejemplo, en las calles que se espera el día de hoy, se ha formado también, además de los estudiantes, un grupo de mujeres que se hace llamar mujeres contra el fraude. Y el día de hoy han dicho y han anunciado que también van a salir a las calles. Es un grupo que prácticamente abarca de 100 a 150 mujeres. Vamos a ver cómo va a ser esa movilización un poco más tarde. Los estudiantes, por su parte, van a hacer una asamblea. Y todos ellos, además del Partido Libre y además de personas de simpatizantes del Partido Libre, van a participar en una movilización este día sábado. Es lo que han anunciado hasta este momento. Mientras tanto, le comento que también están los resultados, por ejemplo, de los diputados. Y quiero mostrarles en el siguiente informe de Gisla Silvestrucci cómo han quedado esos diputados y qué esperan esas nuevas fuerzas. Son cuatro nuevas fuerzas en el Congreso de Honduras. Veamos. Libertad y refundación surgió de la oposición al golpe de Estado en 2009. Su participación electoral le convierte hasta el momento en la segunda fuerza dentro del Congreso Nacional. Definitivamente ya se permió ese bipartidismo histórico que ha sido tan dañino para el país. Hoy tenemos la posibilidad de contar con estas nuevas fuerzas. Y es indudable que ambas, sobre todo ambas que son significativas, mostrarán su peso en el Congreso. De los 128 diputados, 39 pertenecen al Partido Libertad y Refundación, mientras 13 representan al nuevo Partido Anticorrupción que surgió como protesta al bipartidismo. Nos cansamos de seguir siempre en lo mismo, de estar cansados viendo cómo destruyen nuestro país. Y decidimos meternos, aventurarnos, arriesgarnos a conocer lo que es ser la política. La verdad que es una experiencia aterradora. Para aprobar proyectos constitucionales, el partido de gobierno deberá contar con la mayoría calificada de 86 diputados. Creo que los diputados de libre que lleguen al Congreso Nacional deben llegar con objetivos, con un cambio de mentalidad, no de irse a ser ricos, sino a defender los intereses del pueblo, de las grandes mayorías. Por su parte, los miembros del Partido Liberal que gobernó el país cinco períodos en los últimos 30 años, pasaron a tercer lugar en el Poder Legislativo. Va a ser, yo creo, el primer Congreso democrático. Y va a ser el primer Congreso en la historia de Honduras, donde todo apunta que el presidente del Congreso no va a ser del mismo partido del Ejecutivo. El proceso actual también representó cambios para los partidos minoritarios existentes, reduciendo en un 80% su participación en el Congreso Nacional. Dos de los partidos políticos nuevos que participaron en el actual proceso no alcanzan aún representación en el Congreso Nacional, por lo que están condenados a desaparecer. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Y Abraham, Sofía, también tengo que comentarles que estamos esperando declaraciones de organismos independientes de derechos humanos. ¿Y por qué les comento esto? Porque precisamente ayer por la noche, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dio su informe sobre todo lo que había pasado durante el golpe de Estado. Un informe basado en seis meses luego del 28 de junio del 2009. Para estos organismos de derechos humanos, ese informe está manipulado. Y no se tomó en cuenta esos organismos independientes, tanto internacionales como nacionales, para hacer este informe. ¿Qué es lo que dice este informe de la Haya? Que no hubo crímenes de lesa humanidad. Un golpe, han dicho organismos de derechos humanos en este país. También lo consideran que, repito, que ha estado manipulado. Un informe, dicen, basado nada más en una parte. En la parte que dio, o sea, el informe que dio directamente el gobierno de este país a ese organismo de la Haya. Y bueno, vamos a esperar las reacciones, por supuesto, de los organismos independientes, principalmente de familiares de desaparecidos. Así es, Adriana. Estaremos a la expectativa. Pero también en el tema de las elecciones, el ex juez Baltasar Garzón, quien formó parte en Honduras de una comisión y una misión de observadores de la Federación Internacional de Derechos Humanos, confirmó que hubo claros indicios de manipulación y de fraude electoral. ¿Qué respuestas hay sobre esto? ¿Los observadores, cómo se han pronunciado al respecto de las quejas que hay también de varios partidos acerca de las irregularidades en el proceso electoral? Bueno, tengo que decir, si hay observadores internacionales, por ejemplo, organismos como la Organización de Estados Americanos, hay observadores también de la Unión Europea. Sin embargo, también hay observadores de otros organismos, por ejemplo, decía Baltasar Garzón. Bueno, ellos, principalmente acompañantes y principalmente esos organismos, han dicho que hay muchas irregularidades. Y lo que deben de hacer hasta ahora, como recomendación, es hacer toda una revisión, lo que están pidiendo también movimientos sociales, revisión de esas actas de escrutinio que para ellos, principalmente, tienen irregularidades, inconsistencias, que todavía no están claras. Bueno, como todos sabemos, esperando también que el Partido Libre dé esas pruebas. Por otra parte, está la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, como te decía anteriormente, que sí dijeron, bueno, fue una jornada tranquila, fue una jornada transparente. Sin embargo, también dijeron que hubo inconsistencia. Por ejemplo, ¿con qué? Hablaban de las credenciales. El Tribunal Supremo Electoral dio unas credenciales que las entregó en blanco. Cada partido podía poner cualquier nombre. Entonces, ellos que dijeron, esto es inconsistente. Esto es algo que tiene que reformarse, es una ley para reformar, porque no aguanta ningún criterio internacional. En definitiva, vamos a esperar, todavía hay como una duda generalizada en este país, en varios sectores, y bueno, es lo que se trata de despejar en todos estos próximos días. Gracias, Adriana, por ese reporte. Adriana Sigure, nuestra enviada especial a Honduras, con las actualizaciones que se dan en torno a este proceso comercial que vivió ese país centroamericano.